banda llegaron estos güeyes que vinieron por el jose que lo van a invitar a una quinceañera wey jose vas a ir con estos güeyes pero vas a ir a la quinceañera con estos güeyes no ya los acompañaste aquí no a la quinceañera que encintas este por favor chingado wey pero ve a la quinceañera wey que si estaba haciendo la limusina o no jose ahí esta tu encintalo wey estos güeyes que nos ayuden encintalo encintalo esto se lo gasto todo pero medicina jose vas a ir con tus puñetas a la quinceañera o no wey como que va a la quinceañera la quinceañera de su hermano este güey pero te van a prestar un traje pendejo no empieces pepe bueno este güey no quiere ir no esta mi elector no tu pinche elector ya esta de gandalla prestando ya desaparecio tu pinche lector acuerdate del señor ya era este la otra equipoteca otro tape otro tape tiene que ir a favor el equipo de la quinceañera jose te voy a hacer unas morritas de la limusina wey eh donde esta la foto de la limusina donde esta la foto de la morrilla y donde esta la limusina y donde esta la quinceañera ah perro va a ser chambelan el jose va a ser chambelan jose o que va a ser chambelan jose o que tu wey de la quinceañera pendejo donde esta la foto de la quinceañera donde esta la foto donde la dejasteis a ver ponganse por una foto todos si ponte por una foto aqui wey ponte por una foto wey ahi va ya llegaron las gamas de honor jose te van esperando para la foto wey una foto ahí jose todos mamon vas a hacer chambelan wey vamos jose vas a hacer chambelan no quiero no 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 yo quiero no jose la vas a dejar esperando ah como eres culo wey mira estan esperandote wey jose vamos vente foto wey te lo va a regalar te lo va a regalar foto wey foto 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 ahí esta ya ahí esta ya no lo agarre no lo agarre foto 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 agarrelo que no se suelte va foto